¿Qué tal? Es día ya 1 de enero del 2020, del 2020. Estamos aquí en Pueblo Viejo y como podemos observar, hay personas que desde muy temprano se levantaron para realizar sus actividades cotidianas, como el caso del señor, que está aquí justo en la orilla del río Pánuco y está haciendo su pesca. Señor, buenos días. ¿Se puede acercar tantito, por favor? Buenos días, señor. ¿Cuál es su nombre, señor? Juan Manuel del Ángel Cruz. ¿Desde qué edad llegó aquí? Tengo un ratito que acabo de llegar apenas. ¿Qué es lo que ha sacado? Una liceta. ¿Está con la atarraya nada más? Sí, nada más aquí con la atarraya, un rato nada más. ¿Y cómo pasó el fin de año usted? Pues bendito sea el señor, gracias a Dios bien. Estamos aquí en su humilde hogar, estamos tratando de sacar algo para... ¿Para la comida? Pues sí, para la comida, pero también me gusta esto, me gusta el deporte de la pesca. ¿Cuánto tiempo se va a pasar aquí, señor Pesca? Alrededor del cambio de marea, unas dos horas nada más, un rato, sí, nada más. ¿Usted cree que vaya a sacar más producto? Vengo con fe, más que nada importante y le creo a mi padre celestial. Muy bien, oiga señor, ¿y cómo va a preparar lo que pesque? Ah, pues en postas o frito, a como se acomode. Muy bien. ¿Con el frío se espantan los peces? No, al contrario, se arriman, pero va sobre la marea también, depende de la marea, el cambio de marea y todo eso. ¿Usted nada más pesca con la atarraya o también con caña y carnada? No, salgo al mar también, salgo al mar a pescar a la línea, cazón, tiburón, huachirango, lo que se acomode también. ¿Para la venta y para consumo personal, para consumo de su familia también? Pues para, como trabajo más que nada, sí, como trabajo más que nada. Muy bien señor, muchas gracias señor. Dios le bendiga, Cristo les ama. Gracias. Bien, como podemos observar, pues hay personas que son muy trabajadoras y que incluso no importa que sea el inicio de año, ya están desde muy temprano haciendo su labor, en este caso el señor, su labor de pesca aquí en el río Panuco. Se han informado en la cámara Paco Guzmán, Juan Carlos Velarde, reportero.